Si no fuera por internet, mejor dicho, porque así yo difundo mis canciones y la gente siempre me busca por internet. Eso ha sido lo mejor que he visto yo. Me ha ayudado mucho. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate. Visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.